Hello, Jambo, Konichiwa, Bonjour viajeros y viajeras, aquí estoy, vamos a ver qué viaje os cuento hoy calor, frío, nieve, no, nieve no, que yo no soy de tanto frío bueno, a ver, vamos a descubrirlo, sorpresa, ¿os gustará? seguro que sí bueno, en este viaje vamos a descubrir Castilla y León esta es la casa que alquilamos, que la teníamos en Alto de Santiago, en Ávila una casa rústica, con mucha piedra, mucha madera la verdad es que era muy, muy acogedora, muy bonita, teníamos una terraza muy grande con nuestra barbacoa, la mesa, nuestros vecinos, teníamos caballos y vacas por un lado por el otro, montaña, y bueno, nos hemos ido a ver Plasencia, que es una maravilla con su puerta de rozana, su catedral, las murallas, el palacio municipal, el palacio Mirabel, con el abuelo mayor, como no podía ser de otra forma, fijaros que fuentes más chulas, ya os digo que todo muy muy medieval, muy bonito, muy acogedor y bueno, comer en todas estas zonas se come de categoría estamos en la reserva natural de la garganta de los infiermos en el valle del ejerte, el agua estaba congelada piedraíta el palacio de los duques de Alba que no veis que chabolo enorme, enorme, enorme con los jardines, la posada de la duquesa de Alba bueno, vamos a descansar un poquillo y ya estamos en embarco de Ávila que también era muy muy bonito con su cárcel sus murallas, la fortaleza fijaros que fachada de edificio la paquita por todos los lados y una pareta para hacernos unas migas por fortaleza, Béjar la iglesia de San Juan el hombre de musgo fijaros que bonito todo por todos los lados hay iglesias figuras de santos, de todo de obispos el barrio judío el hombre de musgo las murallas te os digo que muy muy bonito Béjar es un sitio muy muy bonito los jardines, donde están las murallas que verde, que maravilla bueno, y esto es la peña negra que estuvieron que desde ahí se tira mucha gente en parapente todo está lleno de vacas una maravilla esto es el jardín histórico de la vía renacentista del bosque es precioso además las figuras y las fuentes son súper antiguas una maravilla bueno, y ya estamos en Ávila que son fiestas son fiestas medievales con los trajes típicos ahí está su catedral las barbacoas que hacen pasacalles por la calle fijaros que puerta más chula de la catedral la gente vestida vamos, lo que es una vila medieval vamos a comer chuletón, mmm, qué rico nos pusimos como el Kiko y con la diadema de flores que nos compramos había exposición de animales de buitres de todo es una ciudad amurallada muy muy bonita San Juan de la Cruz mirad qué vistas del monasterio de la encarnación bueno, estamos en Salamanca en la Universidad Pontífica comiendo unos bollos los que llevaban relleno la plaza mayor que estaban de fiestas el convento de las Úrsulas que era una pasada fijaros qué bonito qué arquitectura más chula la puerta de Cámelos todo, yo os digo todo todo es las construcciones las iglesias y como estábamos de fiestas pues por todos los lados había cosas medievales música en la calle mirad qué chulo, eh esta es la Catedral de Salamanca impresionante los jardines los árboles súper bonitos fijaros qué chulo y las cigüeñas fijaros qué bonito, eh qué construcción más más espléndida todas las calles empedradas las cúpulas cualquier puerta de la Catedral como estaban en fiestas estaban también con con ofrendas la cúpula de la Catedral fijaros qué impresionante es un sitio que es obligado de ir a visitar, eh porque es una pasada bueno, estamos en el huerto de Calixto y Melivea es un jardín mirar qué vistas desde el jardín estoy en la Parra nunca mejor dicho ahora estamos en el castillo de los duques el castillo palacio de los duques de Alba que por todos los lados tienen palacios la iglesia de la Anunciación donde están los restos de Santa Teresa estamos en Alba de Tormes bueno y ahora vamos a comer esto es Mogarraz donde tienen mogollón de de ibéricos de jamón, chorizo bueno, espectacular todas las calles empedradas súper bonito, eh y ya nos fuimos a la alberca que es otro pueblo que está muy cerquita y estamos en el parque natural de las batuecas que es la Sierra de Francia que es el mirador de la Peña de Cabra fijaros qué bonito los bancos son de piedra la verdad es que es muy chulo muy chulo todo hemos disfrutado mucho espero que os haya gustado espero que siempre cualquier duda me la podéis preguntar recordad que también tengo un canal de Instagram donde soy isayournal23 y ya sabéis si os gustan mis vídeos en Youtube darle a compartir darle a me gusta y comentar que siempre os mando muchos, muchos besos a todos gracias amigos hasta la próxima